En este vídeo vamos a explicar el Riichi, ¿de acuerdo? El Riichi es un tipo de Jakku que podemos jugar y que en ciertos aspectos puede ser una desventaja, pero en otros aspectos, si te sale bien, pues puede ser bastante ventajoso. En mi caso, la verdad es que tuve la suerte de que en esta mano en particular, pues me salió bastante bien. Bien, básicamente estamos en el turno 8 de la primera partida de esta mano, la primera mano de esta partida, quiero decir, y básicamente yo pude declarar un Riichi. Un Riichi, como ya expliqué en el otro vídeo, para poder ganar una partida de Mayong, nosotros necesitamos que nuestra mano, junto con la que robemos o con la pieza de descarte de otro jugador, complemente, lo primero de todo, una mano válida. Una mano válida es una pareja y que todo lo demás sean tríos, cuádruples o secuencias de tres del mismo palo. Entonces, en este caso en particular, hay un estado que se llama Tenpai, que es cuando tú estás a una pieza solamente de tener una mano válida, pero esa mano válida es una mano válida, pero no es una mano ganadora, sino cumple un Jakku. Y ahí es donde entra el Riichi. El Riichi es un Jakku que se puede declarar, si lo deseamos, se puede declarar en el caso en el que nosotros estemos en Tenpai, que es nuestro caso en particular, pero no hayamos hecho ninguna llamada de Chi, Po o Kan. En este caso, como podéis ver, estos jugadores no podrían entrar en Riichi porque han hecho llamadas a otras piezas de otros jugadores, pero en mi caso yo estoy con una mano cerrada, no he hecho ninguna llamada, no he hecho ni Chi, ni Po ni Kan. Por lo tanto, yo sí estoy en posición de poder declararme en Riichi, ya que este 9 me da el trío aquí y básicamente esperaría a la pieza oeste para complementar la mano válida y que se además fuera como ganadora. El Riichi en sí es un Jakku que nos da un Han y además hay que tener en cuenta que si nosotros apostamos mil puntos, de acuerdo, que lo hace esa animación que acabéis de ver. Esta pieza en el mallón son las piezas que, digamos, simbolizan los puntos. En el mallón físico, cada jugador tiene como un cajón o un cuenco donde tienen esas barritas, por llamar de alguna forma, y es lo que se intercambia para contabilizar los puntos entre los jugadores. Cuando declaramos un Riichi, nosotros a la misma vez estamos declarando una apuesta de mil puntos sobre nuestra mano. Entonces, a no ser que ganemos, esos mil puntos los perdemos seguros. Si perdemos y tenemos que pagar, pagaremos nuestros puntos y perdemos esos mil, además, que también tenemos que pagarlos, pero si ganamos, recuperaremos obviamente esos puntos. El Riichi, la ventaja que tiene es que es una mano que se puede convertir en bastante poderosa. Lo que pasa es que le da información al resto de jugadores que estamos en Tenpai. Puede ser que jugadores de aquí se encuentren en Tenpai, pero nadie lo sabe realmente. Pero en este caso yo estoy haciendo un... con un megáfono estoy diciendo, me encuentro en Tenpai y básicamente solamente necesito una pieza para poder dar mi mano como ganadora. Por lo tanto, aquí tenéis mis santas narices, ahí tenéis mi... os lo digo a todos y vamos a ver quién es el guapo que me suelta la pieza. La desventaja de esas, como digo, esa es una de las desventajas, pero la ventaja es que puede convertirse en una mano que realmente da bastante puntuación. Por ejemplo, en mi caso en particular, yo estoy esperando el viento oeste, que a su vez es un... es el viento de mi asiento, por lo tanto, tengo ahí un Han asegurado. Y a la misma vez, tengo aquí un 5 rojo, que también es otro Han asegurado por estar usándolo. Por lo tanto, ya tengo un Han del Ritchie, tengo un Han del 5 rojo y tengo un Han del viento de mi asiento. Por lo tanto, ya con esta mano tengo... vamos, tengo tres Han asegurados como mínimo. Bien, dicho esto, según va transcurriendo la partida, obviamente, nuestra mano, otra característica del Ritchie, es que se queda totalmente bloqueada. Es decir, solamente podemos esperar a la pieza que nos da la mano ganadora. No podemos hacer cambios en la mano que tenemos una vez declarado el Ritchie. Por eso es muy importante saber cuándo lo vamos a declarar y cuándo no. Por ejemplo, yo con esta mano podría no haber declarado el Ritchie. Podría sencillamente haber descartado la pieza del este y haber continuado jugando. Y si me hubiera interesado durante el transcurso de la partida, podría haber ido intercambiando piezas de mi mano, cosas que con el Ritchie no puedes. Entonces, ahora mismo, digamos, nuestra mano se queda en un estado automático en el cual lo único que va a hacer va a ser robar. Si nos vale, ganamos. Y si no nos vale, la pieza la descarta. Si otro jugador descarta y nos vale, ganamos. Y si no, continúa la partida. Y básicamente se queda en un estado automático. Y como podéis ver, pasaron 7 turnos, 8 turnos, hasta que por fin llegó, los demás jugadores fueron completando sus manos y demás, hasta que por fin llegamos al turno 16, en el cual este jugador juega el 8 man y el jugador que tengo justo enfrente robó una pieza del oeste que no le valía para nada, que la tuvo que descartar y precisamente esa pieza oeste fue la que me dio a mí el fin de completar nuestra mano. Bien, no voy a explicar ahora lo del Luradora, pero lo voy a explicar en el vídeo de los Doras. Pero básicamente, como podéis ver, nosotros hemos ganado un Han por haber jugado en Ritchie y luego independientemente de eso, como he comentado antes, por el viento del asiento, por el 5 rojo y lo del Luradora lo vamos a ver en el vídeo que se verá de los Doras para entenderlo un poquito mejor. Bien, en este vídeo vamos a hablar del Doras, que es el Doras para entenderlo un poquito mejor. Es también un término fácil de entender, ¿de acuerdo? Al principio, cuando se monta la mesa de Mayón, hay una parte de todas las piezas del muro de las sobrantes que se aparta y es lo que se llama, si no me equivoco, el muro muerto. La primera pieza de todas se descubre y esto es lo que se llama el indicador del Doras. En este caso en particular, lo que se ha descubierto al principio de esta partida, aunque tengo la partida a medias, pero es porque justo ahora pasa una cosa, el indicador del Doras es el 7, ¿vale? El 7 de bambú. Esto significa que la siguiente pieza en la secuencia sería el 8 de bambú, lo que hace que el 8 de bambú, si os deis cuenta, brille, ¿de acuerdo? Ese brillo es como un aviso del juego al jugador de que esa pieza es un Doras. Eso significa que si esa pieza la usamos en nuestra mano ganadora, solamente por tener esa pieza Doras nos va a dar un hand de puntuación. Si por algún casual yo en mi mano no hubiera descartado los dos 8s y yo hubiera conseguido hacer un triple de 8 de bambú, cada uno de los 8 se hubiera costado un hand. Por lo tanto, hubiera tenido 3 hand solamente por ese trío de 8 de bambú. Este indicador de Doras, como digo, en cada partida obviamente es distinto y además no solo puede ser que haya uno, sino que cada vez que se declara un hand, es decir, cada vez que un jugador declara un cuádruple, digamos, se revela el siguiente indicador y la misma regla se aplica. Pero ahora tenemos dos indicadores de Doras. Si te des cuenta ahora mismo, las únicas piezas que brillan en todo el tablero son los 5 rojos, que cada palo tiene un 5 rojo y el 5 rojo sencillamente por usarlo ya da un hand de puntuación, es muy parecido a un Dora, solo que el 5 rojo siempre es el 5 rojo y ya está. Pero en este caso, en particular en el siguiente, cuando el jugador de aquí enfrente declara un can sobre el 9 de bambú, lo siguiente que sucede es que se revela una pieza más dentro del indicador del Dora. En este caso es la pieza norte, lo que indica que su siguiente pieza en la secuencia dentro de los vientos es el este y por eso ahora si os dais cuenta las piezas este también están brillando. Es decir, en mi caso, por ejemplo, yo que llevo dos piezas de este en la mano, mi pieza acaba de multiplicarse, por decirlo de alguna forma, su valor si yo termino jugando con piezas este en mi mano ganadora. Nosotros podemos seguir pasando turnos, de acuerdo, y de hecho yo mismo en el siguiente turno declaro un can con las piezas del 2 y ahora si pasamos turno vemos cómo se revela el siguiente indicador de Dora, que en este caso es el 8 pin, lo cual el 9 pin ahora también, como podéis observar, es un Dora. Es decir, ahora mismo tenemos 3 Doras en esta partida. Tenemos el 8 de bambú, tenemos la pieza de viento de este y también tenemos el 9 pin, el 9 de círculos, como queráis llamarlo. Bien, si nosotros seguimos el avance de la partida y nos vamos ya a la última ronda, que en este caso de hecho no me acuerdo si ganaba yo, porque no parece que lleve mala mano del todo, vamos jugando, vale, sí, él juega el dragón blanco, lo cual a mí me complementa, ya que yo estoy en Tenpai, me complementa y con el Jakku precisamente de dragones blancos, pues me permite hacer ron y ganar esta mano. Por lo tanto, como podéis ver, aquí ahora resulta de que tenemos estos son los 3 indicadores de Dora y esta es la mano con la que yo he ganado esta mano. Y nos da un Han, bueno, por el trío de dragones, por el Jakku, y nos da dos Han por los dos Dora, que en este caso son las dos piezas de este que yo tengo. Y como he explicado antes, también nos da otro Han más por el 5 rojo, que también lo tengo aquí en un trío de 5 de bambú que había hecho. Y básicamente eso es el Dora. Como veis, no es extremadamente complicado de entender y además el juego por lo menos te ayuda a tener en cuenta, te estoy diciendo, oye, ojo a este 2, porque resulta de que el 1 es un indicador del Dora, por lo tanto este 2 es Dora. No significa que a toda costa tengamos que quedarnos con ese 2 en la mano, pero sencillamente para que lo tengáis en cuenta de que esa pieza va a costar puntos, nos va a dar puntos en nuestra mano, básicamente. Así que, con este apartado hemos visto los Doras y los 5 rojos. Bueno, comentar que, porque creo que me he dejado una cosa por decir y quería comentarla. No estoy seguro si lo he dicho o no, pero dentro del indicador del Dora, como veis aquí, hay 5 piezas, pero debajo, digamos en físico, existirían otras 5 piezas haciendo esto como un bloque de 2 alturas. ¿De acuerdo? Ya hemos explicado cómo van transcurriendo, cómo se van abriendo los indicadores del Dora, pero existen las piezas de abajo que son los Ura Dora. Y eso solamente se da, o al menos hasta donde yo sé, cuando la mano es un Riichi. Cuando la mano es un Riichi, la mano ganadora, obviamente, revelaría, por tantos indicadores de Dora como tengamos descubiertos, los mismos que están justo debajo también se revelarían. En este caso de esta partida, como solo existe una pieza de... yo lo diré, de Dora, de indicador de Dora, vamos a dejar que termine la partida, como solo existe esa pieza de indicador de Dora, solo se va a revelar una pieza del Ura Dora. Y aquí lo podréis ver un poquito mejor. En este caso, como veis, estas eran las piezas del Dora y estas son las piezas que digamos estarían abajo. ¿Va de acuerdo? Como la mano se ha ganado con un Riichi, del bloque, digamos, de la fila de abajo se ha también revelado una de las piezas que vendría a ser el indicador de Ura Dora. Y casualmente, en este caso, como veis, en este caso, que es el 7-man, pues el 8-man se convierte en un Ura Dora, lo cual viene a ser lo mismo que un Dora, solo que el Ura Dora solamente se da cuando es Riichi. ¿Vale? Entonces, el 8-man en este momento ya se convierte en Ura Dora, lo cual, casualmente, ha potenciado nuestra mano y ha hecho que además tengamos un Han más por este Ura Dora. Como digo, insisto, creo, o hasta donde yo sé, solamente, en el caso del Riichi, es cuando se revela una pieza de los indicadores de Dora ocultos. Pero esto ya no estoy seguro. Puede ser que haya algún tipo de Jakku o alguna particularidad que haga que se revelen. Así que sencillamente comentar eso porque, si no me equivoco, creo que no lo había comentado porque lo había dejado reservado para hablarlo aquí en el apartado de los Doras. Así que, nos seguiremos viendo en el próximo vídeo. ¡Gracias!